Desde muy temprana edad soñaba poder andar en los negros grandes Me fui de Riverside, queriendo progresar al este de Los Ángeles Junto con mi carnal, peleamos la gordo, ahí empezó mi espada Traíamos la flebada, muy bien activada, empezamos a atorarle Ahora cambió mi vida, nuevo coral libras nos lanzamos a lo grande Allá por mi Sinaloa me pasó por Mocorito y Rancho San Benito Con mi primo lago que nunca se arranca y nunca me llegó abajo Vamos al panteón, siempre a visitar la tumba de mi panchalgo Bien empecherado, siempre me verá con mi cualitado Junto con mi plebada que siempre me cuida por donde quiera que ando Bien acelerado, bien arremangado y aún cayó conmigo Burra de la cronía, levantando avión, por las calles patrullando Yo soy conocido en la organización de afuera del rojo Me gané el respeto de los altos mandos, cuento con su apoyo Soy muy sanguinario cuando debo hacerlo con los traicioneros Cuentan con mi mano los que en verdad me aprecian y que son sinceros Por el malecón me hago andar siempre conmigo Me gusta pistear, la vida disfrutar, así el estrés se quita Hago lo que quiero y cuando quiero me doy mi cerradita Con pura belleza, todo es bien hermosa Están estas bebidas Tengo unos pendientes por mi Carolina, al rato nos miramos Con los amaiquinos, haré nuevos viernes, todo está tratado Mi gente dice ley, compa, aquí el de Juliapán Pa' lo que sea que estamos Soy el compa rojo, pronto me verán Con los ángeles paseando Con los ángelesschool Con los ángeles